Miren las tumbas de los árboles, para ti Y bueno, señoras y señores Para mis amigos de Ruli, produciéndoles Una canción Eclosidamente para los niños En Tucumé, Pochumí Los amigos de Chiclayo Guarga Cha, cha, chavalíos Cha, cha, chavalíos ¡Sexuales! Tres, tuitos y caños Para las tines y un amor Tres, tuitos y caños Para calmar mi corazón Tres, tuitos y caños Para las tines y un amor Tres, tuitos y caños Para calmar mi corazón ¡Salud! Borrachito, pero ni tonto pa' llorar Me pongo que escucho mis lágrimas No me gusta Estoy borrachito, pero ni tonto pa' llorar Me pongo que escucho mis lágrimas No me gusta ¡Woo! Ruli Producciones El Cigazo Y Salud de Chiclayo ¡Fuera! Tres, tuitos y caños Para las penas y un amor Tres, tuitos y caños Para calmar mi corazón Tres, tuitos y caños Para las penas y un amor Tres, tuitos y caños Para calmar mi corazón No vale la pena Por un amor Por un amor Echarse el olvido Eso es dolor Eso es dolor No vale la pena Por un amor Por un amor Echarse el olvido Eso es dolor Eso es dolor Y dice aquel dicho Que nunca me dé olvidar Las salvas Pasas son peligrosas De cruzar Tres, tuitos y caños Para las penas y un amor Tres, tuitos y caños Para calmar mi corazón Tres, tuitos y caños Para las penas y un amor Tres, tuitos y caños Para calmar mi corazón Y por siempre Y para siempre Para contra los pueblos Vamos recorriendo el Perú Con el Elizondo Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hacido lleno! ¡Haya, ayay, ayay! ¡Hus, hus, 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 hus! ¡Hiroz, Copacola, Ibo! ¡Hochubí, Perreñafe! ¡Hiroz, Aguacabaco, Erbaga, Opimos! Tres, tuitos y caños Para las penas y un amor Tres, tuitos y caños Para calmar mi corazón Tres, tuitos y caños Para las penas y un amor Tres, tuitos y caños Para calmar mi corazón Pero vale la pena Por un amor, por un amor Echarse al olvido Eso es dolor, eso es dolor No vale la pena Por un amor, por un amor Echarse al olvido Eso es dolor, eso es dolor Tres, tuitos y caños Que nunca me olvidar Que nunca me olvidar Esa guarda más alta Son peligrosas de cruzar Un traguito y caños Para las penas y un amor Un traguito y caños Para calmar mi corazón Un traguito y caños Para las penas y un amor Un traguito y caños Para calmar mi corazón Tres, tuitos y caños Seguimos al avanzado Y vamos a la silla Le llevamos a tu ama Papua Y a tu bar Tres, tuitos y caños Para las penas y un amor Tres, tuitos y caños Para las penas y un amor Regrito y caña Para firmar mi corazón